Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de corrientes, ¿cómo está? Comenzamos en Cabaña-Rioseco, hablando del remate que será el 3 de noviembre por Canal Rural Saterital, y luego hablamos con Martín Surrigen de cuatro setas, y luego hablamos con Gramajo, de los Brahman Rec, que estarán en corrientes en la exposición nacional Brahman, y luego hablamos con los amigos de la Sultana, que estuvieron en los 50 remates de la Sultana, y finalmente nos despedimos con un anticipo nada más de Cabaña-La Dominga en el remate más destacado del año. Esto en corrientes como está, porque siempre mucho más. Alejandro Brandán, bueno, por primero, gracias por recibirnos en casa, Cabaña-Rioseco, bueno, con todo como siempre, ahora con Brahman, Brangus, Angus, y preparándose para un remate nuevamente. Sí, así es, nos estamos preparando para el remate, estamos preparándonos para la participación en la nacional, así que, bueno, bienvenidos, gracias por venir, como siempre. Un placer tenerlos acá, así que disfrutando un día de campo. A pesar de todo lo que hemos visto anteriormente, pero qué bueno ver madres pariendo, y de todas las razas, ¿no?, de las que hablamos. Contanos un poco, primeramente, de lo que va a ser el remate. Bueno, el remate lo vamos a hacer el día 3 de noviembre, de las razas Brangus, Angus y Brahman, fundamentalmente en su variedad de Colorado, y tenemos varias cabañas invitadas que están participando con nosotros, la unión de Alejandro Guiroi, la Arachide de Flavio Perlo, los yeyos de Grifa, las coloradas de Falco, son las cabañas que participan, y bueno, y nosotros. ¿Dónde le va a ser el remate y qué número de remate? Es el segundo remate que hacemos nosotros, los vamos a estar transmitiendo desde el Hotel Nahuán, que está en Sinzacate, va a ser televisado por Canal Rural, y bueno, toda la gente que quiera estar durante la transmisión, los esperamos en el Hotel Nahuán el día 3 de noviembre. El remate arranca a la mañana con Invernad y Gordo, después ya se centra en el remate de las cabañas a partir de las 2 de la tarde, y termina con un remate de vientres especiales, que también hay otros criadores y cabañas invitadas. ¿Y cabañas Río Seco lleva solamente red, todo red? Todo red, todo red. Como yo siempre digo, para negro estamos nosotros. Bueno, y cómo vienen trabajando en este año, que en particular sigue siendo más el anterior, pero cómo vienen trabajando con todo lo que es cría, recría, y además lo que es cabaña y lo que es producción de carne. Bueno, muy bien. Fue difícil la adaptación al principio, con los protocolos, con el personal, viendo cómo nos organizábamos, pero bueno, eso también trajo mucho de lo que es la virtualidad, la televisación. Hoy se puede hacer remates televisados que vemos que funcionan bien. Antes del remate vamos a hacer un día de campo para que la gente pueda ver los animales aquí en vivo y en directo, porque yo sé que a los compradores muchas veces les gusta analizarlos de arriba a abajo los animales. Así que bueno, invitamos un día de campo que va a ser en la semana del 15 de octubre, y bueno, después del 3 de noviembre va a ser televisado, no vamos a tener la posibilidad de tener los animales físicamente en el lugar, pero bueno, para los que quieran verlo, la semana del 15 de octubre se comunican con nosotros y serán bienvenidos. Así es, con vos y con el Mati, como decimos siempre, que están siempre detrás de todo esto, para poder venir, ver, revisar y convencerse de lo que se van a llevar el 4 de noviembre. Bueno, ¿a ustedes los convencimos? ¿Les gustó lo que vieron? Totalmente, las vacas nos encantan a nosotros, así que un placer visitarlo siempre. Bueno, la idea es esa de poder mostrarles todo a la gente que venga, de poder darles toda la información necesaria para que puedan hacer una inversión que sea útil tanto para poblar campos como para iniciar una cabaña, creemos que tenemos todas las opciones. ¿Cómo nace la idea esto de que lleven todo red, digamos, Brahman, Brangus y Angus colorados? Bueno, nosotros la cabaña más vieja que tenemos que es la Brahman, arrancamos con Brahman rojo, nosotros lo usábamos para cruzamientos, y en aquella época el blanco muchas veces tenía rechazo en la parte camisera, y bueno, arrancamos con el rojo, después cuando los primeros animales Brangus que nosotros tuvimos fueron cruzamientos de Angus rojo con el Brahman rojo nuestro, y bueno, ya nos encariñamos con el rojo, así que vamos todo por el rojo. ¿Cuesta llegar a ser un buen Brahman red? Sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil hacer un buen Brahman red, no es fácil hacer un buen Brangus red, y no es fácil tampoco hacer un buen Angus red, pero creemos que estamos por un buen camino y que estamos muy conformes con los animales que estamos logrando en la variedad de colorado, nosotros siempre pensamos que tienen que estar al mismo nivel o superior de los de otros colores, el tema del color de capa es simplemente por una cuestión de uniformidad comercial, pero la calidad de los animales tiene que estar por debajo del cuero. Sí, además mucha inversión en genética que es lo importante, y muchos años también, ¿no? Sin duda, creo que esto sabemos lo que es la vaca, lleva su tiempo, lleva años, y bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando, mejorando todos los años, y lo que les ofrecemos a los clientes es que vengan y que puedan llevarse el trabajo nuestro de años para volcarlo en sus planteles o en sus rodeos de cría. Bueno, bueno, entonces repetimos la fecha, el horario que va a comenzar el remate por Canal Rural para que nadie se pueda perder. El 3 de noviembre arranca 13.30 horas el remate de reproductores, los colorados del norte, para todo el norte cordobés y el norte de Argentina. Gracias Alejandro, un gusto verte, un gusto que nos haya enseñado todo lo que están produciendo, y por supuesto creciendo siempre. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a todo tu equipo que siempre hace un trabajo bárbaro. ¡Suscríbete al canal! Martín Esteban Subirgen, ¿cómo está? Bienvenido a Corrientes Codempotá nuevamente, y gracias por recibirnos en casa. La verdad que el agradecido soy yo, muy contento de que estén por acá, por primera vez, por Estación Clusellas. Sí, la verdad que el agradecido soy yo. Bueno, para nosotros es un honor que nos reciba acá en tu casa, en tu lugar de trabajo, con la familia, y contanos un poco cómo venís viviendo luego de esta expobra tan importante que hubo este 2021. Una situación desconocida para mí, nueva, más que interesante. La verdad que me aparecen relaciones inesperadas de distintos lugares del país, personas que entran las llamadas al teléfono preguntando justamente por el toro y por el interés de conseguir sus pajuelas, por supuesto, para combinar sus vacas, sus hembras, con este toro que realmente es de una genética destacada. ¿Cuáles eran las expectativas tuyas? Y no olvidemos de Matilde, ¿no? Sí, el mostrito de Tanzania que nos arrolla con su energía y con sus ideas y sus salidas, que la verdad que llaman la atención, que hay que prestarle atención porque son interesantes, son innovadoras, son inteligentes y son acertadas. Y bueno, prestandole atención a una niña de tan solo 10 años, que fue quien desde el primer momento lo vio, tanto a él como al hijo, de MIP, que es la nueva denominación que hemos decidido ponerle a nuestro toro. Bien, MIP es nuestro toro, gran campeón de Expo Bra, que es un carretero, Valentín, y decidimos por el conjunto de sobresalientes sangres, denominarlo MIP. Seguramente las personas se preguntarán por qué. Bueno, por experto, por Magno, por Cariña Harley y por Cachapé. Una conjunción de nombres destacadísimos de la raza, ¿no? Justamente, a ver, nosotros pusimos nuestros ojos, primero en su fenotipo, muy destacado, muy prolijo, muy sobresaliente, y además en el conjunto de sangres excepcionales, históricas e icónicas del Brafford, en el mundo y en la Argentina, reunidas en un solo individuo. De ahí, MIP. Exactamente. Bueno, Martín, contanos, comenzamos la mañana la recorrida, seguimos, cortamos un poquito, y seguimos por la tarde acá, ya en las propias instalaciones de la cabaña, donde vimos muchísimos individuos muy destacados de la raza Brafford. Hay animales destacadísimos, mérito de criadores y cabañeros de nuestra Argentina, que con el paso del tiempo, por una cuestión de gusto, una cuestión de placer y una cuestión de pasión, por el ganado bovino y por la raza Brafford, me he ido ocupando de encontrarlos en cada uno de los eventos que se hacían, y viajábamos kilómetros, nos turnábamos manejando con mi primo hermano Víctor, para llegar y comprar lo que habíamos tomado la decisión previamente, por haberlos encontrado en los catálogos, en los videos, o en las invitaciones de los dueños de estas cabañas, que nos hacían para que participemos del evento. Y cuando encontrábamos un animal, a nuestro criterio destacado o excepcional, tratábamos de comprarlo. Gonzalo Gramajo, bueno, bienvenido, como siempre, a Corrientes con Botá, y gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes por venir hasta el campo, la verdad, me prometiste que ibas a venir y cumpliste. Por supuesto, es una obligación más que nada ética, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá detrás nuestro? Esta mansedumbre, todo red, contame. Estamos desde el 2010 trabajando con el Red Brahma, una raza que la verdad la venimos probando y cada vez nos sorprende más. Hemos criado otras razas, pero como esta raza no hemos tenido los resultados en las otras razas, y bueno, hoy estamos a full, como digo yo, con esta raza, y bueno, metiéndole todo el potencial genético, con todo semen importado, y bueno, acá de fondo tenemos lo que es las terneras de este año, algunas de las terneras que se están cuidando para exposición, y bueno, mostrando un poco el nivel de Red Brahma que tenemos en el campo, porque como siempre digo yo, esto es Red Brahma sobre Red Brahma, acá no hay otra cosa que Red Brahma, no se usa líneas blancas, solamente coloradas. Pero esto es solamente lo que se viene, ¿no Gonzalo? Sí, sí, sí. La verdad este año vienen casi 200 preñeses de embriones para nacer, tenemos, ya están naciendo, la verdad muy bueno, con todo semen importado, y para lo que va este año se proyectó 500 preñeses de embriones, porque en este campo se hace solamente embriones, solamente embriones, el 100% de la aparición es de embriones. Bueno, con esta alimentación que tienen, contame, ¿qué tenemos detrás? ¿Hembras, macho? Y bueno, detrás tenemos un ternero macho de un año, y bueno, las otras son terneras que van entre los 7 y los 11 meses, que son todas las terneras que van a competir este año y el año que viene, así que bueno, las largué para que las vean, retocen un poco, porque una de las cosas que se hace es siempre largarlas a caminar y esas cosas, y bueno, justo llegaron para el horario de la caminata, y bueno, se las puse para que las vean. Y lograr poder disfrutar de esta mansedumbre que tienen, ¿no? Que tanto mal se habla a veces del carácter del brahman. Y la mansedumbre es uno de los pilares de la cabaña, como yo siempre digo, el animal nuestro tiene que ser moderado, de mucha carne, precoz, muy buena pigmentación, estamos trabajando mucho con el mocho, si usted ve de fondo hay muchas hembras mochas, y la mansedumbre es fundamental, y la precocidad. Estamos con trabajos de inseminación de 14 meses, y obtuvimos un resultado bárbaro, el otro día se hizo un tiempo fijo, con vaquillas de 14 meses, y tuvimos la gran noticia, cuando hicieron ecografía, solamente una no se había preñado, el resto se preñó todo. 99,9%, ¿no? Un resultado, la verdad, nos sorprende día a día, como yo siempre digo, esta raza nos está sorprendiendo día a día, día a día, con todos los trabajos, y el mejoramiento genético que estamos haciendo, todos los años, la tanda que sigue, nos sorprende. Vamos a acercarnos un poquito más, para mostrar la mansedumbre, Gonzalo, y vamos señalando algunas, que quieras. Es una ternera menor, es una ternera menor que va a ir a la nacional, bueno, ahí está el macho que hablaba, esta otra ternera que va a la nacional, y bueno, aquellas también, y bueno, de acá se va a seleccionar lo que va a ir a la nacional. Felicitaciones, y nos estamos viendo en la exposición nacional de las tres razas, Brafford, Brahman, y Brangos. ¡Gracias! 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 Marcelo Huber, Cabañal Olguita, bueno, como siempre, bienvenido a nuestro programa, y felicitaciones por los logros. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy feliz, como vienen las ventas hoy en día. Bueno, participando de este remate, acompañando a Cabañal La Sultana, como siempre, ¿no? Participando, en el 50 aniversario de La Sultana, que la verdad que te lo vuelvo a repetir, es un honor para nosotros estar invitados en este remate. Bueno, vamos a comenzar después, ahora que venimos acompañándonos mutuamente, y la verdad que con muchos logros, y hoy esos logros estuvieron acá presentes. Hoy estos logros estuvieron presentes, T10, la verdad que es un orgullo poderla compartir con Marta Karina, que gran parte del rodeo nuestro viene del trabajo de ellos, así que felices de, digamos, de poder compartir T10 con ellos, T12, una hermana directa, también se vendió muy bien, y felices por lo que nos está sucediendo. Bueno, ¿y cómo nace Cabaña La Olguita, acá en Belville, provincia de Córdoba? Y nace, yo creo que por el amor al animal, a la vaca, a encariñarnos por Brafford, y La Olguita en sí siempre busca algo, más, y bueno, apostamos a mejorar el rodeo, y un día nos cruzamos con Mauri, y vamos a hacer la Cabaña, y salió la Cabaña, y felices por todo lo que nos está pasando. Bueno, nos estamos viendo muy pronto, y gracias por todo. Gracias a ustedes. El 50% de esta gran hembra, complete, con plazo, pero sobre todo, de La Olguita, 50, 70, millón 50, una, dos, gracias igual, millón 50 y 20, agú, marcha clarina, la contra, muchas gracias, gracias a Diego Duarte, gracias a Martín García. José Apoloni, Leo Audano, bueno, bienvenidos como siempre a Corrientes con Botana. Hola Isabel, ¿cómo estás? Un gusto que, bueno, hacer una nota nueva contigo, y del equipo. Bueno, para nosotros un placer, Leo, te damos la bienvenida al programa, y sabemos que estuviste participando, un remate muy importante, y hoy, por supuesto, acá también. Sí, sí, la verdad que encantado de participar en el primer remate del Yunque, que fuimos invitados, con gran desprecio, con muy satisfecho, gracias a Dios. Bueno, ¿hoy pudiste comprar algo acá? Compramos un toro, hoy, sí, para llevar al campo Santiago del Estero. Un toro Brangus, obviamente. Un Colorado, sí. ¿Colorado? Un Colorado, hijo de acorazado. José, ¿y a vos cómo te fue? Bien, 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 también hemos adquirido genética, bueno, uno va vendiendo, y va comprando de cabañas, semejante trayectoria como la Sultana, que son pilares de lo que son cabañas yunque, uno de los pilares también, que hemos incorporado nuestra genética, y bueno, hemos comprado también un reproductor macho, y dos vaquillonas elite, una vaquillona y otra ternera elite, para entrar al programa de transferencia embrionaria, ¿no? Para ponerla en el programa del yunque. Así es, en el remate anterior, te han extrañado los chicos. Sí, sí, bueno, pero estamos en una vorágine, ¿viste? Que recién ahora estamos un poco poniendo los pies, sobre la tierra, corrimos mucho, trabajamos mucho, y bueno, hoy estamos acá. Los espero, los espero, 6.61 a 2, vendo el B, el que viene por puramente indefinitivo, espectacular, 660.000, bajo el servicio, y bueno, 90, y 90, 60 y va. Facu, ribonta el teléfono, ¿quién va, Facu? Las dos A, amigo Diego. Hernán Nano Basalo, bueno, por supuesto, martillero de Colombo y Magliano, ¿cómo terminó esta jornada? Y contame un poquito los precios. La verdad que, bueno, buenas tardes, Isa y Toni, muy contentos, un gran remate, la primera, este, desafío que tuvimos con la familia Groco, este, que se venía hablando hace mucho y no se daba, y bueno, este, estamos contentos, creo que ellos también muy contentos, estamos acá de la Sociedad Rural de Belville, que la verdad que no habíamos rematado nunca, y muchos clientes y amigos de la zona, y muchos que no conocíamos, así que, de eso es donde sacamos lo más, este, el provecho de, de conocer gente, conocer lugares y demás, así que, y bueno, después es un orgullo rematar una cabaña tan prestigiosa como, como la hacienda de los Gropos, y bueno, y por supuesto la Holguita, y todas las cabañas invitadas, la verdad que, un remate ágil y fuerte, este, y de acuerdo a los precios, muy bien, el Toro se está pagando entre 300 y 300 y 400 mil pesos, con algunos valores arriba, bueno, hicimos 380 el Brafford, y el Brangus, y el Brangus 381. Exactamente, ahí estuvieron muy parejos, y un poquito menos, 360, 370 el Brangus, bueno, pero después el vientre muy bien, se vendió, en un millón de pesos, la mitad de la primera hembra de la Holguita, se vendieron en 600, 700, 800 mil pesos, algún otro vientre, o sea, hubo manos para cabañeros, y manos para productores, para, para poblar y repoblar, así que bien, mucha hacienda para Entre Ríos, mucha hacienda para Corrientes, mucho para Córdoba y Santa Fe, y algo también para Salta, este, Santiago y demás, así que, y La Pampa también estuvo presente ahí. Así que, lo damos por un remate muy insatisfactorio. Alejandro Lauret, bueno, como siempre, un placer acompañarte, en todo lo que emprendés, en todo lo que concretás, ¿cómo estás, cómo te sentís, después de, de este gran remate? La verdad que fue un remate soñado, con un día que no nos acompañó para nada, pero bueno, esto es, somos gente de campo, lo que queremos hacer es mejorar, cada paso que hacemos pensando en tratar de hacer algo mejor, y bueno, gracias a Dios se nos dio, sinceramente, gracias a Dios se nos dio. Con la gente que llegó de diferentes puntos del país, el apoyo que tuvimos, sinceramente, de países como Uruguay, Brasil, que para nosotros es nuestra primer venta, y nada, sinceramente, siento una emoción muy grande. Lo vi, varias veces, la mercadería que tiene él, y creo que no es indiscutible. ¿Se llevó el 50% de una vaquilla, es así? Sí, me llevé el 50% de la vaquilla, cabeza y remate. ¿Cuánto pagó? 3 millones 750. Hicimos un esfuerzo, no pensábamos gastar esto, pero bueno, queda en sociedad con Ale, y Ale es muy buena persona, así que, creo que vamos a ser una buena empresa. Estamos en el corral número 1, el 435, con las características explicadas por Alejandro. 4800, vendo 1, 4800, vendo 2, 4, gracias igual, 4800, vendo 3, y 4.800.000, mi derecha estoy, vendo 1, 4.800.000, vendo 2, 4.800.000, vendo 3, y se va en 4.35, 4.800, buena, 2, te espero, o estás sechambullando con alguien. 4.800.000, y bendito. Amigos, nos encontramos la próxima semana, hablando de lo que serán las exposiciones, y mucho más en corrientes, cuando está, hasta entonces, muchas gracias. . . . . . . . . Gracias por ver el video.